Por abajo, tía por abajo, tía, tía, eso Sacate una sonrisa de tocheteras. Todo mejorará. Sí mejorará, amigos. Chinguena. Y confía en mi solodad Y junto con mis amigos Ya haremos fe Ey, voltea, voltea Al otro lado Como mini insectos Oiga, lo pusieron muy rápido ¿Ya estás grabando? Adiós Espérense, espérense, yo todavía no estoy grabando ¿Grabando todos? Va, este es el Listo Sí, un poquito porque este es el peor juego Este y el boomerang Fíjense que la verdad es que no es tanto que Tengamos miedo a estos juegos Sino como que ya súbete cuatro veces Al superman seguidas y luego cuatro a la medusa Seguidas y ya ahorita tu cuerpo No está normal, yo sí le tengo miedo Tu cuerpo nació Como Juntos con mis amigos Te haremos reír No mames Confía en mi Solo dale play Y Ok Otro a poco Confía en mi Solo dale play Geoyed En serio No Hace Dos Tres Porque yo Haré todo lo Estoy descansando tanto porque la neta ya estoy mareado, güey. ¡Grabando! 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 ¿Qué? ¡¿Qué no?! Ya volví a sentir acá, güey. ¡Golgoreo! ¡¿Qué te hagas de verdad?! ¡Sí, está grande y está mayor! ¡Claro, pues ya es un señor! ¡¿Está bien, señor?! ¡¿Está bien, señor?! ¿Ya, con uno nada más? ¿Yo me subí de dos? ¡Dos! 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 El señor más viejo de su señor. Es que la edad... Mejor un desayuno ligero. Es que yo no desayuné nada. Y solo dale play, mi puto... ¡A veces la vida! ¡Ay, ay, ay, ay! La vida te pone muchas... ¡Los trabas! ¡No, no, no! ¡No, agarrame! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Hello, darkness, my old friend. ¡Aaaaaaah! ¡Noooooo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Desléganos a Lucio! ¡Ah, no mames! No nos necesitan cabrón, ¿eh? ¡No, ni yo! ¡Una sonrisa y entonces verán! ¡Todos mejorarán! ¡No, ya! ¡Y en mí! ¡Sólo dale play! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Ahí viene, viene! ¡Aaaaaaah! ¡Muchas! ¡Aaaaaaah! ¡Muchas! ¡Ay, muchachicos! ¡No mames! ¡Aaaaaah! ¡Sólo dale play! ¡Y juntos con mis amigos! ¡Ya haremos que ir! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Garramero! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaaaaah! ¡Noo! ¡Jajaja! ¿Qué pasa? Necesitas... ¿Qué sale? Los superes no contarás Porque yo Hago todo lo imposible Forza A la izquierda Chau ¿Qué habla Federico a tu izquierda? ¿Estás grabando? Espérense todavía no ¿Ya la prendo? ¿Cuándo se pierde? ¡No! 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 ¿Qué es esta madre? ¡Canten fuerte! ¡Con mis amigas! ¡Me haré! ¿Qué? ¡Tolo dale play! ¡Y junto con mis amigos! ¡Te haremos reír! ¡Con ti! ¡De una sonrisa! ¡Y entonces verás! ¡Todo mejorará! ¡Todo mejorará! ¡Con ti! ¡Confía en mí! ¡Solo contarás! ¡Porque yo! ¡Que todo lo posible! ¡Puedo descansar! ¡Debería! ¡Con mis amigos! ¡Te haremos reír! ¡A ver si es el camino! ¡Se complica! ¡A ver si la vida te pone en muchas trabas!